¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... México tiene... Las personas más amables del mundo. País número uno. Vamos a ver. México. Lindo y querido. México, el país conocido por su cálida hospitalidad y amabilidad, ocupa el primer lugar en el ranking de las personas más amables del mundo. Sin duda. Desde el momento en que pones un pie en México, te recibirán con sonrisas genuinas y una actitud acogedora que te hará sentir como en casa. Confirmamos totalmente. A cualquier extranjero que recibieron, recibís, los tratáis muy bien y estamos muy, 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 muy agradecidos de corazón por todo el trato que nos habéis dado, igual que nuestros padres siempre lo dicen y lo han dicho en algún vídeo que han salido, que están muy agradecidos con los mexicanos. Pero que no solo estamos agradecidos por lo que nos dais a nosotros, sino lo que hemos visto que dais a cualquier extranjero, porque hemos visto un montón de extranjeros perdidos por México o tal, que preguntaban y, madre mía, los acompañaban, les daban de probar. Bueno, una locura, la verdad. Así que gracias, México. Y antes de seguir, tenéis el canal del creador abajito en la descripción. Es un canal muy chulo y de muchísima información, cómo hace tops, hace un poquito de todo. Chicos, suscribiros a su canal. Una de las razones por las que los mexicanos son tan amables es su arraigada cultura de hospitalidad. La tradición de recibir a los visitantes con los brazos abiertos se remonta a tiempos ancestrales, donde la hospitalidad era un valor fundamental en la sociedad mexicana. La amabilidad de los mexicanos se refleja en su forma de interactuar con los demás. No es raro que te ayuden con indicaciones, te ofrezcan recomendaciones de lugares para visitar o incluso te inviten a compartir una comida en su hogar. Total. Los mexicanos están orgullosos de su cultura y les encanta compartirla con los demás La comida también desempeña un papel importante en la amabilidad mexicana La gastronomía mexicana es reconocida a nivel mundial por su sabor y variedad Los mexicanos están siempre dispuestos a compartir su comida y a invitar a los demás a disfrutar de sus platillos tradicionales No te sorprendas si alguien te invita a probar un delicioso taco en la calle o te ofrece probar un platillo típico en un restaurante local Además de su gente amable, México es famoso por sus maravillas naturales y culturales Desde las playas paradisíacas de Cancún y Tulum hasta las antiguas ciudades coloniales como Oaxaca y San Miguel de Allende Este país ofrece una amplia variedad de destinos impresionantes Una de las maravillas más conocidas de México es Chichen Itza, una antigua ciudad maya que alberga la imponente pirámide de Cuculcán Este sitio arqueológico es considerado una de las nuevas maravillas del mundo y atrae a miles de visitantes cada año Otro lugar emblemático es la ciudad de México, la capital del país Aquí podrás explorar el Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Y maravillarte con la imponente Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional No te puedes perder la visita al Museo Frida Kahlo y al Museo Nacional de Antropología Que albergan valiosas obras de arte y muestras de la rica historia de México En cuanto a la gastronomía, México es conocido por sus sabores intensos y variados La cocina mexicana ha sido reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO Algunos platos populares incluyen los tacos, las enchiladas, los tamales, el mole y los chiles rellenos No puedes dejar de probar el guacamole fresco, las deliciosas salsas picantes y los refrescantes aguachiles Además, México es famoso por su rutina y mezcal, dos bebidas alcohólicas emblemáticas del país Puedes visitar destilerías y aprender sobre el proceso de producción de estas bebidas tradicionales En resumen, México es un país lleno de maravillas naturales, históricas y culinarias Sus paisajes, su cultura y su gente amable te harán vivir una experiencia inolvidable No dudes en explorar este increíble destino y deleitarte con su deliciosa gastronomía México te espera con los brazos abiertos para ofrecerte una experiencia única llena de sabor y hospitalidad Y eso concluye nuestro recorrido por los cinco países con las personas más amables del mundo ¡Wow! Y en el número uno, México Pero yo creo que no lo dudaría nunca en mi vida sobre que México Y me siento muy afortunado de haber pisado esa tierra y comprobarlo en persona Aparte, es que es verdad la diferencia que se nota porque yo toda la vida he pensado que aquí en España éramos súper, súper amables Y a ver, es verdad que lo somos pero es tan diferente a México, México es tan amable Y en todos los países que hemos estado, no sabéis lo desagradable que es la gente Lo poco hospitalaria que es la gente, sobre todo en Europa Que es impresionante que dices tú, si quieres ya me tratas como a un perro Y en cambio en México todo lo contrario O sea, tú llegas y sin conocerte te dan hasta su alma Totalmente, la verdad es un vídeo que... De eso es que, chicos, si ustedes lo ven y son mexicanos Tenéis que estar orgullosos de ustedes mismos porque sois unas personas maravillosas De un corazón así de enorme que no puedo ni explicarlo ni enseñarlo con las manos Y simplemente el mejor país del mundo para nuestra opinión después de haber pisado esas tierras Primero empecemos reaccionando, descubrimos con reacciones lo que es México realmente Y cuando ya fuimos ahí ya fue lo mejor Pero también me gustaría saber si ellos opinan igual Es decir, los que habéis viajado a otros sitios que no sea México ¿Opináis así o no? Es decir, ¿veis vuestro país como el mejor país de amabilidad a la gente amable? ¿O pensáis, bueno, a lo mejor, yo que siempre me invento en Brasil, son más amables? He puesto un ejemplo de mi vida Vale, tipo así los propios mexicanos ven más amabilidad en otros países Porque a veces cuando tú lo que tienes no te das cuenta Y no lo valoras Igual que pues hay muchos comentarios que vemos que dicen Yo soy mexicano pero es verdad que estas cosas no las he parado a pensar O estos paisajes en verdad, sí, voy a empezar a viajar solo por México Y tienen toda la razón Pero antes el pensamiento era, no es que quiero ver Europa Pues siempre nosotros decimos, no tienes que ir a Europa Tienes que visitar todo México primero Si no te da la vida, con haber disfrutado de México es suficiente De verdad que no te va a faltar nada después de ver México De verdad, desiertos tienes en México Pirámides tienes en México ¿Para qué Egipto? Sol, no sé Playas tienes en Tulum, Cancún ¿Para qué, no sé, España? Veracruz también hay playas Bueno, que tienes de todo De todo Ciudades grandes Tienes dos mares O sea, bueno, es que me explota la cabeza En resumen, familia Es de una barbaridad Disfrutad de México Disfrutad de los mexicanos Que son las mejores personas que hemos conocido nunca Y sobre todo Yo que ahora no la puedo disfrutar De la gastronomía Ole Chicos, si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Suscribiros en el próximo vídeo Os queremos un montón ¡Suscríbete al canal!